El club baloncesto Gran Canaria que afronta una nueva campaña con una profunda metamorfosis en la entidad y una leyenda amarilla en su organibrama. Zitafa Sabané es su nuevo presidente y ya nos acompaña esta mañana. Muy buenos días Zitafa, ¿qué tal? Buenos días, ¿todo bien? Y ahora por fin, ya con todas las de la letra, después de que el Consejo de Administración diera ese ok a esa nueva figura de Zitafa Sabané como presidente del Gran Ca. Efectivamente, ha sido un proceso un poco largo, pero el trabajo ya empezó antes y el equipo mañana ya tiene su estreno en casa contra el FC Barcelona. Así que animamos a toda nuestra gente a salir y hacer que los chicos sientan el calor de la grada. Cuéntanos cómo surge la oportunidad, quién te llama y cómo te tomas tú esa llamada para que te conviertas en presidente del Gran Ca. Bueno, me llaman los dueños del club baloncesto Gran Canaria, me llaman desde el Cabildo. Para expresarme el interés en empezar un ciclo distinto conmigo a la cabeza de este proyecto. A partir de ahí nos reunimos y hablamos de los detalles de lo que creo yo debería ocurrir en este nuevo ciclo. Hago mis preguntas, obviamente, y a partir de ahí realmente el entendimiento fue bastante sencillo porque me di cuenta que teníamos una visión muy cercana. Así que a partir de ahí fue solo acabar con todos los detalles y llegar a este punto. Son muchos años ligados al baloncesto, desde diferentes partes. Ahora te toca desde la presidencia. ¿Te ves preparado, Taf? Sí, yo creo que la presidencia es un puesto extraño, ¿no? Pocos presidentes tienen experiencia como presidente antes de empezar. Lo que se suele mirar mucho son las habilidades que tiene una persona. Obviamente la experiencia en el sector que tengo es una gran ventaja. La conexión con el club baloncesto Gran Canaria ya no hace falta contarla. Y ahora mismo mi trabajo es ser el mejor recurso posible para este club. ¿Has visto muchas diferencias del Granca que dejaste cuando eras jugador del conjunto claretiano al que te encuentras ahora como presidente? Bueno, como no hace tanto tiempo que dejé el club, en mi última etapa siempre he mantenido relación con muchas de las personas que siguen dentro del club. Siempre he estado casi al día a día de las noticias del club baloncesto Gran Canaria y esto es un gran plus a la hora de empezar esta tarea. Son muchas informaciones que uno tiene que coger cuando llega en un nuevo puesto de gestión en una empresa como el club baloncesto Gran Canaria. Pero tengo la ayuda de mis colaboradores y el conocimiento previo para facilitarlo. Una de las premisas que te hemos escuchado mucho estos días, uno de los objetivos claros que tiene Sabane para esta nueva etapa es volver a acercar al club a la afición. ¿Es así? Es así, porque sabemos que eso es fundamental no solo para el club baloncesto Gran Canaria, sino para cualquier entidad deportiva, especialmente después de los dos años de COVID que hemos vivido. Creo que para lograrlo hace falta mucho más que solo carteles, solo spots publicitarios. Realmente hay que ir hacia el público. Ya hemos empezado con esta tarea. Hemos tenido un encuentro muy exitoso con gran parte de nuestra afición. He tenido personalmente un encuentro con un grupo reducido de abonados para escuchar sus sugerencias, sus ideas, sus quejas también y decirles que el proyecto que voy a liderar les tiene a ellos en el punto central. Deportivamente el objetivo DAF es recuperar lo que antaño, bueno, pues pelear por esos puestos altos de la clasificación, los play-offs, la Copa del Rey, algo que últimamente está costándole un poco al conjunto claretiano. Bueno, yo creo que las noticias extradeportivas quizás hayan afectado nuestra valoración de la parte deportiva. En los play-offs se ha estado en dos ocasiones. La Copa del Rey definitivamente es el deber pendiente y además es una cita muy especial para la afición, una cita en la que el Gran Canaria se ha hecho grande en España y en general y queremos volver ahí. Pero, conocedor de esta liga, te puedo decir que cada año hay cuatro equipos de Euroliga y después hay diez equipos que tienen los mismos objetivos. Y nuestros jugadores tienen que ser conscientes de ello, salir con la máxima humildad, trabajar al máximo sabiendo que son uno más de diez que van a luchar para cuatro puestos. DAF, el próximo 29 de octubre se va a llevar a cabo un acto donde se va a entregar, bueno, se va por fin a llevar a cabo la retirada de la camiseta con el número 7, un acto que se tenía que haber llevado hace mucho tiempo, por diferentes circunstancias no ha sido así. Una cosa, la retirada no te la vas a hacer tú mismo, ¿no? Esa es la gran pregunta. Hasta ahí no llegaré. Pero, como has dicho, venimos de dos años de COVID y por muchas razones no se pudo llevar a cabo. Es un gran honor que me ha hecho el anterior Consejo de Administración. Sería un feo enorme, obviamente, desistirme de ello. Y, como decía, cuando hay la retirada del número de un jugador, la mayoría sentimos que es más el reconocimiento a nuestras familias, a la gente que han estado muy cerca durante tantos años de sacrificio, que a nosotros mismos. Yo recibo reconocimiento de mi gente cada vez que piso la isla, así que ya bastante he tenido. Pero, desde luego, para mi familia, para los que han estado en la sombra, sí que quiero que sea un momento especial. La última tafe. Ayer se arrancaba una nueva temporada en la CB, con ese partido entre el Girona y el Real Madrid. En el conjunto catalán vemos a Marc Gasol, esa nueva figura de presidente, jugador. Te vemos a ti casi, casi, como cuando jugabas. Podrías hacerlo perfectamente. Bueno, me mantengo en algo de forma. Casualmente coincidí con Marc Gasol en el torneo de Menorca, donde estaba el Girona, y ya hubieron las bromas que te puedes imaginar. Oye, ánimate, TAF. Yo ya está. Ya la rompemos totalmente con dos presidentes jugadores. Pero, bueno, confío muchísimo en Jalifa Job, Oleg Balcerowski, Oliver Cevich, los pivots que tenemos, y toda la plantilla de Jack Alakovich para llevarlo a cabo. Pero mantendré el comodín, por si acaso, por si acaso. Bueno, pues estaremos pendientes. Itafa Sabané, presidente del Club Baloncesto Gran Canaria. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, y toda la suerte en esa nueva tesitura en el club. Muchísimas gracias.